Esto ya lo había visto, este ya lo había visto A ver No te metas con una army No te metas con BTS O verás las consecuencias Verás nuestro lado psicópata Puta madre, sí, sí calific... Ah, verga Es que no puede ser que apenas entre al hashtag Sharian califique Es que es increíble Califica demasiado bien O sea, literalmente... Se esforzó para... Realmente cumple muy bien con los requisitos Sobrecalificó Sobrecalificó muy bien No...